Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Desde esperas, quiero más Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma extrañará Mi perfecta personalidad First stage Let's go Is there an earthquake or something? Because these parties are correct ¿Qué ves que sientes vivir con la razón de tu lado? Keep on rockin' it Esa manera de hablar con semejante bocado Pop lockin', beat dropin' This place is a rockin' We're dancing, we're grooving You know this flow is moving 100 combos La cama vacía en tu lado You're on fire Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera Que me desespera Quiero más Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera Quiero más Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma extrañará That's what I'm talking about Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Que me desespera Quiero más Si te vas, mi vida, ¿qué será? Si no estás, mi alma extrañará Mi perfecta personalidad Mi perfecta personalidad ¡4000 combos! You're going to break the meter Can't wait to see it Stage clear Nice goal That's the way to put it now ¡Suscríbete al canal!